¿De qué le va a servir al APRA su nueva inscripción y de qué le va a servir el APRA al Perú? Mucho. Primero, el APRA es un partido estructurado con doctrina, filosofía, historia, valores y emoción cívica. Recuerda bien que durante 90 años el comunismo no pasó, ni los caviares, mientras estuvo el APRA. El APRA se desmorona y avanza y tenemos gente como Vizcarra, como Castillo, como los caviares, apoderándose del país con el desastre que han generado. El APRA es un partido que cree en la democracia y en la justicia social. Entonces tú me dirás que hay que hacer mucho. Primero renovarla. Los candidatos nuestros deben ser básicamente gente joven, gente con capacidad, con talento, con acreditación. Que hay muchos. Segundo, tenemos que lanzar un programa muy fuerte. Por ejemplo, es inaceptable que nuestro país, inaceptable, entre 8 y 10 millones de personas, repito, 8 y 10 millones de personas no tengan agua potable.